Para los más recientes sucesos de las artes marciales mixtas, visita eloctágono.com Noticias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo, podcast y cápsulas de video Todo esto y mucho más en tu idioma español Todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas, las puedes encontrar aquí en eloctágono.com La fuente número uno, dedicada 100% a las artes marciales mixtas y en tu idioma español Visítanos en eloctágono.com ¡Gracias!